No que no se podía, ayer Estados Unidos autorizó la venta de Deer Park a Pemex. Es increíble esto, o sea, por primera vez desde que yo me acuerde, el gobierno de México ha comprado un activo en Estados Unidos de petróleo, un activo para refinar petróleo, y lo cierto es que a pesar de que hubo enormes intereses que intentamos sabotar la venta en particular de los tejanos, los petroleros tejanos, al final, por una buena relación que tiene México con Estados Unidos, pues se autorizó. Y la verdad es que es una gran noticia porque al final se está consiguiendo la promesa de llevar una soberanía energética a nuestro país, conseguirla. De esta manera, el día de hoy Marcelo Ebrard confirmó cómo ya el gobierno estadounidense autoriza la venta de Deer Park a Pemex. Relativo a la operación de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, lo que aquí se informa es que de conformidad a las disposiciones legales en los Estados Unidos se hizo la revisión a partir del día 30 de noviembre del 2021, de los documentos presentados por Petróleos Mexicanos, así como por Shell, para la adquisición de la planta Deer Park en Houston. Señala aquí la comunicación cuáles son las disposiciones legales aplicables de Estados Unidos y dice que respecto a… y de acuerdo a estas disposiciones, el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, que es estas siglas CFIUS, quiere decir Committee on Foreign Investment United States, ha revisado la información que se puso a su disposición referente a la transacción que se comenta, ya basados en la revisión que se hizo y en la investigación que se hizo y después de tomar todas las consideraciones relevantes para la seguridad nacional y los factores que determina la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo los factores que están enumerados en la subsección F de la sección 721, que son todos aquellos que pueden o tienen relación con la seguridad nacional de Estados Unidos, el Comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone la sección 721 de las disposiciones legales aquí referidas, se ha concluido la revisión de esta operación. Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión correspondiente. Esto nos lo comunica el secretario asistente responsable de seguridad en inversiones dependiente del departamento del tesoro. Está interesante lo técnico, Estados Unidos entonces, que señala que no hay ningún motivo de preocupación de seguridad nacional de que México compre una refinería en Houston. Lo importante es lo que dijo López Obrador, porque esto obviamente es parte de un gran plan y un plan de independencia energética y que está a punto de concretarse. En otras palabras, ya vamos a dejar de exportar crudo, lo que hemos hecho desde que se descubrió el petróleo en México y vamos a utilizarlo todos para refinar gasolinas. Vamos a escucharlo. Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700 mil barriles diarios. A esto habría que sumar el que se están invirtiendo desde que llegamos al gobierno de Tula, un promedio de 10 mil millones de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías existentes y se está incrementando por lo mismo, por el mantenimiento, por el cambio de equipos, se está incrementando la producción y se espera que para el año próximo con las seis refinerías vamos a tener una capacidad de producción de un millón 200 mil barriles, más los 700 adicionales. vamos a estar ya en condiciones de procesar toda nuestra materia prima, esperemos que esto se pueda concretar, llevar a cabo para el 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Y dejar de exportar absolutamente todo, es increíble. A ver, nada más para ponerlo en contexto, López Obrador recibe este Sistema Nacional de Refinación en alrededor de 500 mil barriles diarios. Cuando hablo de estos 500 mil barriles, son 500 mil barriles de crudo, que obviamente se hacen muchos menos barriles de gasolina, ¿no? Es como la mitad, como 200 mil barriles de gasolina. Pero bueno, hablando de 500 mil barriles diarios, esto es lo que recibe López Obrador. Entonces, ahora, con todas las refinerías viejas, las seis, va a producir 1.2 millones de barriles de crudo. Y adicional a Deer Park, Dos Bocas y esta planta coquizadora nueva en Tula, son 700 mil barriles. Entonces, va a llegar a 1.9 millones de barriles procesados en México. Acuérdense, está en 500 mil, el presidente lo va a subir a 1.9 millones de barriles. Esta es la diferencia. Es la producción total, por cierto, de México de crudo. Vamos a dejar de exportar, en otras palabras, rumbo al 2023, porque claro, ahorita todavía Deer Park tiene que funcionar, tiene que arrancar la planta coquizadora de Tula, se tiene que sacar. Obviamente, Dos Bocas todavía le falta, algunos meses, pero ya en un año, creo que es una buena pronóstico, ya vamos a dejar de exportar todo el crudo que exportamos, porque ahorita se producen 1.8, 1.9 millones de barriles de crudo en México. Entonces, lo que está diciendo el presidente es que todo esto se va a ir a las refinerías mexicanas. Eso es algo increíble y obviamente vamos a dejar de importar gasolinas, ¿no? Es súper, súper importante. Incluso Bloomberg hace unas semanas, unos días, sacó este reportaje donde ya este año va a empezar a exportar menos crudo México, precisamente porque va a refinar más. Miren, este es un reportaje, una nota de hace, no sé, una semana. Pemex planea exportar menos crudo para satisfacer la demanda local. Señalando que, ¿no? Durante en enero van a empezar ya a procesar entre 200 y 300 mil barriles diarios adicionales, donde, bueno, al final van a tener que salir, salir de la plataforma de exportación. Esto es importantísimo. La verdad es que sí está, se va a hacer realidad esto que dijo el presidente, se van a dejar de exportar o vender naranja y vamos realmente a consumir jugo de naranja, ya vamos a dejar de importar. Este es un golpazo, ¿saben quién? A los tejanos. A los Estados Unidos, pero en particular a los tejanos. Debo recordar que, bien, esta es nota de 2017, o sea, tiene cinco años. Ya se están construyendo dos refinerías en Texas para traer gasolinas a México, fíjense. Así de ese nivel estaban las cosas con Peña Nieto. Se están construyendo refinerías en Texas para que aquí las importáramos nosotros. Ahora todo eso se cambió y las refinerías se están construyendo en México o se están comprando refinerías en Texas para este refinería, para traer ya producto terminado. Es un golpazo, en serio, golpazo marca diablo a los tejanos, a los importadores de gasolinas. Es verdaderamente fuerte lo que está sucediendo. La verdad es que la gente no lo creía, menos estos. Pero ahorita con la autorización de Deer Park, ¿cómo va realmente a dos bocas? O sea, va muy avanzado. Y después lo de la planta coquizadora y además de que todas las refinerías viejas se están empezando a reactivar. Sí, se va a cumplir esto, la verdadera independencia energética de nuestro país. Bueno, amigos, eso es todo. Adiós.